¿Te escondes de algo? Me escondo de muchas cosas. Ya, como del grupo de cotillas que no paran de cortar trajes. O de la tía de Carla, que es una cotorra. O quizás del pesado, de la corbata roja. Vaya, veo que no se te escapa una. ¿Y tú? Yo vengo a esconderme un rato también. ¿Puedo? Claro. No, gracias. Hace tiempo que lo dejé. ¿Quieres que vaya por un poco de vino? No, creo que he completado el cupo de vinos por una noche ya. ¿Vienes de parte de él o de ella? Pues de los dos y de ninguno. Vengo en nombre de la empresa. La familia de ambos son clientes de nuestra firma y... Bueno... ¿Boda por compromiso? Sí. ¿Y tú? Amigo del novio. Exnovio de la novia. ¿En serio? Totalmente en serio. ¿Y me puedes decir cómo es eso? Bueno, aparte de porque seguimos siendo socios, por... Por joder a mi ex suegra. Y por eso estoy aquí. ¿En la boda? No. Aquí. Contigo. ¿Me estás utilizando? ¿O igual te estoy poniendo a huevo que me utilices tú a mí? Yo. A ti. ¿Utilizarte yo a ti para qué? Ah, para que me des clases de nuevas tecnologías o de redes sociales. No es de lo único que sé. Pero igual me podrías dar otras clases tú a mí. ¿Te crees muy listo, no? ¿Tú qué crees? Pues creo que has bebido demasiado vino. Y que hoy no es el día. El día de utilizarnos. El día de saltar cunas. Ya veo, ya. Así que eres de esas personas que cuentan. Cuentan el tiempo sin fumar. Cuentan cuántos vinos van. Cuentan los años que... ¿Sabes lo que siempre me decía mi abuelo? A ver. No cuentes las cosas o los momentos. Mejor es que cuentes. Que cuando seas un viejo como yo, puedas hacer un buen recuento. Sabias palabras las de tu abuelo. Qué cabrón. ¿Eres de Madrid? De Teruel. Y supongo que tienes dónde quedarte. Desde luego que tengo dónde quedarme. Mi marido tiene muchos amigos aquí y me quedo en casa de uno de ellos. ¿De un amigo? ¿De un matrimonio amigo, sí? No me lo creo. ¿Ah, no? No, para nada. No tienes pinta de ser el tipo de mujer que recoge una llave y que entra y sale de una casa ajena. Además, no parece que necesites hacerlo. Y bueno, la puntualización de que estás casada... Muy acertada en este punto de la conversación. Y lo que creo es que, bueno, te quedas en un hotel. Pero admitirlo sería como... No sé. Dejar abierta una puerta a la imaginación. Así que he matado a pardos de un tiro. Bien jugado. Vaya. Veo que has contemplado casi todo tipo de posibilidades. Pero imagínate que te digo que no tengo dónde quedarme. ¿Qué hubiera pasado? ¿Hubieras hecho un despliegue de hospitalidad y me hubieras cedido un rincón en el sofá de tu piso? Pues no, mira. Nada de eso porque yo tampoco vivo en Madrid. Así que, bueno, te ofrecería el asiento de atrás de mi coche. Que puede ser una muy buena opción. ¿Es la primera calada? ¿Después de cuánto año? Vaya. Veo que eres una de esas personas que cuentan los momentos, cuentan el tiempo sin fumar, cuentan los vinos que van... ¿Sabes? Yo creo que es mucho mejor no contar los momentos, las cosas. Es mucho mejor hacer que cuenten. Y hoy es el día. Gracias.